A esta hora en la inspección de los pozos zona rural de San Vicente del Caguán avanza la mesa de diálogo entre los campesinos y el gobierno nacional luego de la liberación de uniformados de la policía. Lisette Pulido, ¿qué puntos están sobre la mesa? Efectivamente son varios los puntos que están solicitando los campesinos de la inspección de los pozos al gobierno nacional. Uno de estos tiene que ver con que haya mayor inversión en esta localidad. Otro de los puntos es que ellos exigen la pavimentación de una vía que conduce a este sector. Pero el día de ayer conocimos uno de los puntos que también se van a tocar en la mesa y tiene que ver con el retiro de las operaciones de la empresa Emerald Energy en esta inspección. Hablamos con una líder campesina de la zona y eso fue lo que nos dijo. Todos los campesinos nos cansamos, estamos cansados de que ellos lo único que vienen a hacer es daño al medio ambiente. Como nosotros representación de mujeres en este territorio, lo que le exigimos a la petrolera es que nos desocupe. Eso es lo que nosotros manifestamos y ya no queremos ningún acuerdo. Pues precisamente para que se lograran estos acuerdos con el gobierno nacional tuvo que hacer algunos acuerdos con los campesinos. Pues aquí les contamos qué fue lo que pasó. La presencia del gobierno nacional fue un requisito para la liberación de los 78 policías y los seis empleados de la petrolera Emerald Energy, quienes estuvieron secuestrados por más de 30 horas por campesinos en San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Pusimos como un punto no negociable por instrucciones de él la libertad inmediata, la entrega inmediata al gobierno nacional de sus funcionarios, de los miembros de la Policía Nacional y los seis trabajadores. Los uniformados y los civiles fueron entregados a una comisión del gobierno nacional, luego de que el propio presidente Gustavo Petro se comprometiera a ir al territorio a escuchar las peticiones de la Guardia Campesina y luego de que se lograra con la presencia del ministro de Defensa, la ministra de Minas y Energía y la Defensoría, una mesa de concertación entre las partes. Este es un gobierno que les pertenece y en esa medida las acciones violentas prácticamente lo que hacen es destruir la posibilidad no solamente de tener un gobierno popular progresista, sino los caminos mismos de la paz. Acciones violentas en las que murieron un policía y un campesino y que provocaron un incendio que consumió las instalaciones petroleras de la empresa china Emerald Energy, pues el reclamo de los campesinos que completaban más de un mes en protesta es que la petrolera pavimente 42 kilómetros de vía y que se reivindiquen los derechos que tienen sobre la tierra y el agua en la zona. La fiscalía deberá investigar e individualizar quiénes fueron las personas que mataron en estos acontecimientos, quiénes son los asesinos que tendrán que ser juzgados. El presidente Gustavo Petro tiene en su agenda visitar el departamento de Caquetá la semana entrante, sin embargo, aún no hay confirmación de cuándo sería. Durante estos días, el gobierno nacional continuará instalando nuevas mesas de diálogo en la inspección de los pozos para avanzar con las negociaciones y así acabar con toda esa situación de orden público que sin duda alguna preocupa a todo un país. En Neiva continúan 70 de los 78 policías que fueron liberados por la Guardia Campesina en San Vicente del Caguán, Caquetá. Desde anoche permanecen en exámenes médicos. Versi Trujillo, ¿cuál es el estado de salud de los uniformados? Sobre el estado de salud de los uniformados que fueron liberados el día de ayer, hay que mencionar que de este grupo, dos uniformados adscritos aquí a la Policía Metropolitana de Neiva debieron quedarse en el departamento del Caquetá en un centro asistencial recibiendo atención médica. El resto de uniformados de patrulleros fueron traídos hasta este punto donde nos encontramos en este momento. son las instalaciones de la Policía Metropolitana y fue aquí donde familiares, amigos los recibieron con abrazos y en medio de una alegría profunda. Como héroes fueron recibidos en Neiva los 70 uniformados de la policía que por más de 30 horas permanecieron retenidos por la Guardia Campesina en San Vicente del Caguán, Caquetá. Entre abrazos, sonrisas y lágrimas de felicidad, esposas, hijos y amigos se reencontraron con los uniformados. Muy feliz, muy emocionada la verdad, lloraba mucho de la emoción al verlo, al sentirlo. Albeiro Carvajal, uno de los patrulleros liberados, narró lo que vivieron. Entonces ellos nos quitaron los fusiles, empezaron a quitarnos todo y nosotros pues en mi caso yo no quería, pero teníamos que hacerlo y apenas nos quitaron todo, nos reunieron, nos quitaron celulares, comenzaron a quitarnos billeteras y ahí nos subieron en camiones como animales y nos dieron vuelta al pueblo como si fuéramos un trofeo de guerra. De ahí nos llevaron a un salón comunal, nos tiraron allá. Nos llevaron el compañero fallecido y lo tiraron ahí al lado de nosotros. No nos dieron alimentación hasta sino en la noche, nos dieron un poco de alimentación. Asegura que fueron horas muy difíciles en las que solo pensaba en su familia. Hoy despertó junto a ellos. Una felicidad es como volver a nacer, hasta encontrarse con sus seres queridos, calmar esa angustia de ellos, porque nosotros estábamos allá y sabíamos en qué condiciones estábamos, pero no podíamos comunicarnos con ellos. Ya estoy muy feliz nuevamente estar con mi esposo, Dios me lo regaló otra vez. La emoción por estar al lado de sus seres queridos es evidente. Sin embargo, los uniformados aseguran que vivieron momentos de impotencia y angustia y el dolor más grande, ver a su compañero morir. Demasiado horrible por las circunstancias que pasaron, el compañero que nos mataron, cómo nos tuvieron, la forma de lo que pasó. Fueron 30 horas de incertidumbre por su secuestro. Pero familiares y amigos los esperaban en el comando de la policía de Neiva. Bien, alegre, alegre por los compañeros. Gracias a Dios ya están acá, los tenemos con nosotros. La familia del uniformado fallecido es darle una voz de aliento. Al vernos, se le salieron mucho las lágrimas y cogió fue a abrazarnos y decirle que le había dado muchas gracias a Dios por estar aquí de nuevo con nosotros. Los 70 policías llegaron sin elementos personales, ya que se los quitaron mientras permanecieron secuestrados. De los 70 patrulleros que llegaron aquí a la policía metropolitana de Neiva, un grupo les dieron incapacidad médica de cinco o tres días debido a las lesiones que sufrieron. El resto de uniformado les concedieron un permiso especial.